Hola, ¿qué tal? Soy Roger Lara, fundador de Brand Inteligente, fundador de Lyon, soluciones estratégicas de branding y de Insignia, creadores de marcas distintivas para pymes. Y hoy quiero hablarles de un tema bastante interesante y que nos toca a todos como diseñadores, y es sobre la importancia de diseñar con grillas. Cuando diseñamos, cuando nos enfrentamos al formato en blanco y tenemos que empezar a diagramar, componer, jerarquizar, ordenar la información, muchas veces lanzamos los contenidos, llamemos contenidos a textos, imágenes, colores, formas, etc., de forma arbitraria y desordenada. Esto quizás sucede porque no sabemos cómo crear una grilla correctamente. Pero, ¿realmente existe una forma correcta de crear una grilla? ¿Realmente las grillas son fundamentales para diseñar? Y la respuesta es no. No existe una grilla específica que nos ayude a resolver todos los problemas visuales en las aplicaciones de diseño. Las grillas tienen la función de poder ayudarnos a colocar la información de manera alineada, precisa y exacta, donde cada elemento tiene un porqué en ese espacio, un porqué con cada alineación y un porqué dentro de todo el formato. Las grillas se forman en función a la cantidad de información que tengo que diagramar. Una pieza gráfica se puede diseñar de diferentes maneras. Se puede partir de una grilla de 5 columnas, una grilla de 9 columnas, una grilla totalmente cuadriculada, y así un sinfín de alternativas que al final tienen como único objetivo ayudar a jerarquizar la información de manera correcta y legible. Sin embargo, el uso de las grillas no garantiza que una pieza gráfica esté correctamente diseñada. Aquí es donde interviene la importancia de los pesos de los contenidos y el orden de lectura. Que los elementos gráficos de una pieza estén alineadas a una grilla no significa que el orden de lectura sea totalmente el correcto. Aquí es donde tenemos que empezar a evaluar qué quiero que se lea primero, qué elemento quiero que destaque, cómo quiero que sea el orden de lectura de la información de mi pieza gráfica. Si bien el uso de las grillas es importante, no es más importante que saber cuál es el orden de lectura de la información. Como vemos en pantalla, estoy diseñando un póster solamente con los colores de marca de brand inteligente. No existen textos, no existen imágenes, no existe otra forma más que la forma rectangular. Estamos componiendo y diagramando, entendiendo el peso que tiene cada estructura de color en función a su espacio. Claramente, cada elemento está respaldado y ordenado por una grilla construida previamente. Como mencionamos, las grillas hacen que nuestros elementos se vean ordenados, pero los fundamentos visuales, como el orden de lectura, hacen que podamos equilibrar estos elementos de forma totalmente armoniosa. Usar grillas nos ayuda a desarrollar un mejor ojo como diseñadores, un mejor ojo con los pesos, un mejor ojo con las proporciones, un mejor ojo con el equilibrio de los elementos. De tal forma que cuando entendamos cómo realmente funcionan las grillas, llegará un punto en el que nuestro ojo como diseñadores esté tan desarrollado y tan experimentado que ya no necesitaremos de las grillas para poder empezar a diseñar, y entendamos diseñar como generar un orden de lectura armonioso. Claramente, es totalmente recomendable diseñar con grillas, pero cuando ya entendemos cómo funcionan las reglas, recién podemos romperlas. ¡Gracias!